No estaba grabando. Bueno, hoy es martes 13 de agosto del 2019. Acabo de meter la renuncia de mi antiguo trabajo, que estuve durante año y siete meses. Flores los Andes, ahí está. Gracias por todo. De verdad que fueron buenos años, algunos momentos difíciles, otros buenos. Pero bueno, mucho que agradecer, porque si no fuera por ello, no hubiese pasado este año y medio en Colombia. Ni hubiese podido ayudar a mi familia. Pero ahora hay nuevos horizontes que abrir, y eso pretendo hacer. Siempre tuve curiosidad de saber qué había para acá, más allá de la flora, y hacia allá me dirijo ahorita. Entonces, no sé qué hay después de la curva aquella. Voy a grabar de qué está allá. Y bueno, sí, les comento que mi visión es buscar nuevas alternativas, nuevas cosas en la vida. No quedarme estancado en un solo punto. Ya me vienen las responsabilidades. Un hogar nuevo. Una carga familiar que siempre tengo que estar perdiente. Entonces, no pretendo tomarme suelo ahí. Quiero abrir un nuevo horizonte. Y tengo la fe en que si lo hice la primera vez, lo puedo hacer la segunda vez. De hecho, cuando llegué a esta flora, fue de casualidad. Un día decidí meterme por estas calles. Por estas sendas. No serían calles, son más bien como unos senderos. Y bueno, estoy con este lugar. Y de aquí para acá, viene el camino que nunca he visto. Porque siempre he llegado a mi trabajo, solamente hasta ahí. Siempre tuve curiosidad de saber qué había más allá. Y bueno, es lo que es por ejemplo en el video. Miren, es tan bonito. Tienes sus praderas. Unas praderas bastante grandes. Se ven las montañas de nuevo. Y es lo que quería compartir con ustedes. Esperando que también en su vida, si alguna vez tienen un desafío, pues piensen primeramente en eso, ¿no? Qué es lo que quieren hacer con su vida. La vida pasó muy rápido. Y a mí se me pasó año y medio volando. Y es hora de arzar vuelo y buscar nuevos horizontes. Como dice un dicho por ahí, no puedes conseguir nuevas costas si no tienes el coraje de alejarte de la orilla. Y bueno, de esa manera me despido. Chao.